Muy buenas a todos chicos y chicas de YouTube, bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos, en esta ocasión muchos me han estado preguntando respecto al 5600G Y otra cantidad me ha estado preguntando respecto al 3400G Muchos me han comentado, oye, es el fin del 3400G Del 3400G, perdón O el 5600G vale más la pena Bueno, yo teniendo las dos computadoras Teniendo mi punto de vista, el 3400G ya va para el segundo año que lo tengo El 5600G tiene dos meses que lo tengo Más o menos un mes y medio, casi dos meses Y muchos me han estado preguntando, oye, que cuando subías un video con el 5600 Bueno, ya lo subí, se ve el rendimiento Lo que si me di cuenta, y es algo claro que ahorita está pasando Es que el 5600G es muy inestable en el tema de soporte ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Me han llegado muchos comentarios Oye, el Fortnite se me crashea Oye, GTA V se me cierra después de un rato El 3400G no ha dado ninguna clase de problemas respecto a eso Es muy estable Y para ello quiero mostrarles una gráfica que compara los precios y el rendimiento Ok Para empezar, vamos con el 3400G Y sobre todo, vamos con los precios Aquí, mucho ojo Porque el 3400G es mucho más caro que el 5600G ¿Por qué? Porque el 3400G, a pesar del tiempo que tiene Déjame buscar cuánto tiempo tiene El 3400G salió en... Vamos a buscar, es de la tercera generación No lo encuentro, no lo encuentro No me dice por aquí Vamos a ver por aquí Es un modelo del 2000, si no mal recuerdo, era del 2018, 19 No me sale por aquí No sale en ninguna parte, creo Pues sí debe de salir Debe de salir, no creo que no haya salido Vamos a ver si en alguna imagen sale ¿No? ¿Cuándo salió? No dice cuándo salió Pero bueno Vamos a ver si aquí en esta página nos dice algo de información Va a ser que no, eh Bueno, vamos a buscarlo como Ryzen 3G ¿Cuándo salió? El Ryzen de tercera generación 2017 2017 Ponle tú que en el 2018 es cuando ya empezó a ser muy reconocido O que en el 2018 salió Realmente no recuerdo cuándo haya salido Vamos a ver más detalles Bueno, ahorita lo vemos Respecto a eso El 5600G Vale mucho más la pena Sobre todo en estabilidad En juegos En estabilidad de software Realmente va bastante mal Es un punto negativo Por esa parte Que en este caso No lo están teniendo en cuenta Estas personas que están comparando Pero sobre todo El rendimiento en juegos es superior Por el tema de estabilidad Porque FPS dan lo mismo Se recuerdan de hace unos días Yo subí un video En el cual En el cual Se mostraba el rendimiento Del 3400G Que es este Ryzen 5 3400G Nos dimos cuenta Que el rendimiento Era inferior Recién salido La actualización Pues por eso También puede ser ¿No? Este Teniendo en cuenta De que los FPS Eran algo inestables Vemos por aquí arriba Que tenemos una media De 74 Y de 53 FPS Con bajones Eso me di cuenta Y estuve investigando Por qué me pasaba Me percaté Que en este video En específico Los controladores De AMD No los tenía instalados ¿Por qué? Porque había instalado La última versión Que por cierto Ahorita estamos En el 3400G Perdón Y estamos con la última versión Que sería la 22.10.1 Muchos me han estado preguntando Si ya vale la pena Actualizar Y realmente Si lo vale Es una versión Muy estable Ojo Tenemos VRAM 3 GB Y eso es algo Muy importante A tener en cuenta Si ya piensas Que tu procesador Va a caer Aumentale un poquito La VRAM Un poquito La memoria RAM Y con eso Queda un buen rato más ¿Qué pasó con este video? Yo lo subí Así como Acaba de salir la temporada Lo subo ¿Qué me doy cuenta? Que el video Está Por así decirlo En malas condiciones Por el tema de AMD Entonces Voy a volver a subir El video Pero ya con la última Versión De controladores En este caso Esto pasó En el 5600G Una media De 49 62 FPS 54 FPS 60 Mientras que en el 3400G Era de 75 Para arriba Eso tienes que tener Mucho en cuenta También a la hora De jugar En este caso En otra zona 72 FPS 45 ¿Ven? Es algo Más inestable Y sobre todo A la hora De estar grabando Que es algo Muy importante Ahora Teniendo ya Estas dos Comparaciones En cuenta Vamos con el precio En México El 3400G Anda arriba De 6627 Un poco más A veces lo encuentras Un poco más caro Otras veces Un poco más barato El 5600G Hace poquito Bueno En mi grupo de Telegram Ahí voy compartiendo Promociones Que sale de AMD Gráficas Todo lo que sea Referente al mundo De la computadora O de celulares Lo que gusten Voy subiendo promociones Flash De vez en cuando Entonces por si gustan Estar pendiente de ahí El 5600G Yo lo encontré En Amazon Por 2500 pesos Entonces Se los compartí Creo que si Dos personas Compraron de ahí Y bueno Dejando eso de lado Vamos con el rendimiento El AMD 3400G Soporta memoria SC Cuatro unidades De GPU Que en este caso Tenemos 11 Contra el Vega 7 Vega 11 Tenemos Un poco más De potencia De hecho La gráfica Del 3400G Es superior A la del 5600G Ahora ¿Cuál es nuestro problema Con el 5600G? Que en este caso De Por así decirlo De cuatro núcleos Pasamos a seis Y doce hilos Entonces El 3400G Se quedó con ocho hilos Y pues en este caso Si es algo inferior Por ejemplo Aquí lo dice Cuatro hilos más Es lo que tiene El 5600 La velocidad De GPU Es la misma En este caso Aquí tenemos La del 5600 Vamos a ver La del 3400G Que por este lado Debería aparecer 1600MHz Y en este caso 1900 Esto depende también De tu memoria RAM Porque recuerden Que se basa En la memoria RAM En este caso Pues si Tenemos un poco Más de potencia Como vemos En memoria Pues si va bien Por el tema De rendimiento Es bastante bueno Por el tema De De videojuegos Pues aquí Vemos que El 3400G Saca 6.0 En calificación Y el 5600 En 8.8 El rendimiento Pues 7.3 En el 3400G El azul es el 3400G Y el rojo Es el 5600 Sobre todo En estos casos Vemos que Está súper Bueno En este caso Sería Desbalanceado Un poco Pero Al día de hoy Yo podría decir Que el 5600G Es una opción Que no debes De dejar pasar Y realmente Es un Procesador Que va bastante bien En general Como vemos El puntaje general Es de 58 puntos Mientras que El 5600G Tiene el 62 puntos Esto ¿En qué afecta O en qué beneficia? No beneficia Prácticamente mucho A la hora De que ya lo tienes Pero si tú tienes El 3400G Y quieres pasar Al 5600 Realmente Es una opción Bastante a tener en cuenta Pero recuerden El 5600G Es algo inestable En tema de software Y sobre todo En tema de Estar jugando Que se te crashe De la nada Es algo molesto Eso ¿Cómo se soluciona? Pues actualizando Constantemente La AMD Viendo cuál es La que es más estable Cuál es la más inestable Y eso es lo principal Que tenemos que tener En cuenta Ahora ¿Vale la pena El 3400G En el 2022? Yo te puedo decir Que sí Si lo tienes Si te están ofreciendo Una computadora De 3400G Y otra Con el 5600 Vete por el 5600 Sin dudarlo ¿Por qué? Porque es un poco más nuevo Hay que tener en cuenta Que el 5600G Salió Hace dos años O hace Un año y medio Prácticamente Mientras que El 3400G Ya tiene un poco Más de años atrás Tiene más estabilidad Tiene un poco Más de optimización Pero eso sí El 5600G Le quedan un buen De años más En el 5600G Podemos poner Hasta una 2060 Sin problemas En el 3400G Igual Pero En este caso Muchos suscriptores Le han comprado Las 2060 Bueno La 2060 Y les va bien Me han comentado Que no tiene ninguna queja Con el 3400G Que en algunos juegos Solamente en algunos El procesador Si se queda un poquito Con cuello de botella Pero es mínimo A comparación Del 5600G Que todavía tiene Para tener más rendimiento Entonces Yo por este lado Te recomiendo Que el 5600G Te lo compres Lo antes posible En cuanto lo veas barato Si eres nuevo Te invito a que te suscribas Vamos a estar viendo Contenido de este tipo Y sobre todo Si tú gustas Tener mis wallpapers Que son los que yo He estado usando Que pues prácticamente Muchos me han estado preguntando Oye ¿Qué wallpaper estás usando? ¿Qué aplicación usas? Uso Wallpaper Engine Que está en la página De Steam Ahí puedes encontrar Variedad de wallpapers Básicamente Todos Lo que tú quieras Si tú quieres uno de carros Pues te pones uno de autos Si quieres uno Más tranquilo Pues te pones uno más tranquilo Si quieres algo de este tipo Pues así lo puedes encontrar En mi caso Voy a dejar este Por ahorita Y pues nada Les quería recomendar eso Ya saben que siempre pueden Poner el código Canix En la tienda de Fortnite Y sin más Por el momento Nos vemos en un próximo video El siguiente video Va a ser Como grabo pantalla Y como hacer stream Así que Pendientes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!